¿Qué análisis hace que es lo que le falta a Posadas o por dónde habría que arrancar en una eventual intendencia de Zacarias? ¿Por dónde arrancaría para reacomodar esta ciudad? Bueno, lo que yo estoy hablando en los barrios, porque esencialmente en nuestro discurso, yo, mi postura personal, quiero que Posadas sea una potencia como ciudad del nordeste, ¿no es cierto? Y queremos que sea potencia en cuatro ejes, que es lo que apuntamos, en lo industrial, en lo comercial, en lo turístico y en lo deportivo. Esos son los cuatro ejes nuestros que queremos, nos comprometemos y queremos desarrollar para esta ciudad. Industrial y comercial, la situación hoy, tema recesión, está bastante complicado, ¿cómo se revertiría eso? Sí, yo creo que más allá de la situación nacional, provincial, yo creo que el intendente es el máximo responsable de esta tierra, más importante es un gobernador que un presidente. Quien esté de gobernador, quien esté de presidente, el intendente es el que gobierna acá directamente con la gente. Se muere una persona hasta el intendente, se le quema una casa hasta el intendente, se queda sin trabajo también. Nuestro modelo esencialmente son los municipios acá al sur de Brasil, tenemos tres estados poderosos con municipios que han desarrollado en lo industrial, en lo comercial, en lo turístico, gracias al intendente, son decisiones que han tomado el intendente. Nosotros tenemos una carta orgánica, somos autónomos, a diferencia de UPA, y realmente tenemos que tomar decisiones muy concretas con respecto a lo industrial. Nosotros tenemos 30 millones de habitantes y un desarrollo importante, estos tres estados limítrofes de emisiones, y no nos hemos integrado prácticamente absolutamente en nada, y nuestra idea es acordar con algunas empresas autopartistas de Curitiba o algunas de Puerto Alegre de erradicar estas autopartes acá en Posada. Queremos hacer el tratamiento de la basura en forma integral, son 300 toneladas de basura que tiene Posada, ahí se puede conseguir 600 puestos de trabajo, pero en lo industrial apuntamos a la erradicación de empresas y cooperativas industriales. Un ejemplo que siempre pongo del ministerio que estoy trabajando es, con 800 mil pesos de subsidio se puede hacer 50 kilos de leche en polvo, acá en Posada, o en otro lugar de la provincia. A Posada digo porque nos estamos presentando como candidato a Posada. Nosotros apuntamos esencialmente a generar trabajo en lo industrial, a través de empresas, a través de cooperativas, en lo comercial, a través de emprendimientos comerciales, en lo turístico, en emprendimientos turísticos que queremos hacer en la costanera, y a su vez queremos hacer un lugar de comercialización de los productos, de los emprendedores barriales, dentro de la costanera, en forma gratuita, que cada barrio tenga su lugar para que pueda derramarse el dinero de los turistas, una vez que tengamos los emprendimientos, porque no sirve que el turista venga y tome mate por la costanera, o pasee y no deje su dinero acá, necesitamos que vuelque su dinero. Entonces, nuestro objetivo principal es generar trabajo de esta variación, industrial, comercial y turística. Estamos convencidos que se puede hacer en Posada, de este ministerio hemos bajado muchos subsidios para distintas cooperativas y asociaciones, pero es mucho más fácil bajarlo a través del municipio, porque hay una estructura más estable que las cooperativas y las asociaciones. Entonces, estamos abocados a generar trabajo. Ese es nuestro objetivo principal por la demanda que tenemos acá en esta ciudad. Más allá de la coyuntura que pueda haber asimetría, más allá de los conflictos que haya a nivel nacional con la situación económica, el intendente tiene que ayudar al comerciante cuando está en una situación difícil, no quedarse brazos cruzados y decir cerraron 500 negocios y no tener una actitud proactiva de subsidiarlo con una tasa o acompañarlo, o conseguir subsidios para aguantar esta situación difícil hasta que se acomode. Porque cada tres negocios hay una familia. Usted habla de subsidios, pero el gobierno nacional ha sacado un montón de subsidios que había para distintas producciones, entre eso las municipalidades recibían el famoso fondo de la soja, ¿no? Sí, 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 que se compensó con aumento de la coparticipación en la provincia, se lo aumentó, se sacó el fondo de la soja, pero se lo aumentó, y también el municipio. Pero más allá de eso, yo lo que veo en forma puntual, hace falta una presencia más activa del intendente. El intendente tiene que estar en forma permanente en cada negocio, porque cada negocio es una familia, y tiene que ir a Buenos Aires, a donde sea, para buscar la forma de contener a estos comerciantes, que realmente con la asimetría de encarnación, o con la situación a nivel nacional, dejarlo así, digamos, que cierre su negocio, porque si no es conveniente para nadie. Entonces ese es un objetivo que nos propusimos, contener al comerciante. Y crear un nuevo negocio, para eso estamos hablando de estudiar en cada barrio qué hace falta, una panería, un kiosco, esa información no la puede tener el pequeño, entonces para que le vaya bien hace falta esa información, qué hace falta poner en cada barrio, una carnicería, una pizzería, para que le vaya bien. Y después tenemos los microemprendedores, que es nuestro objetivo principal, porque hemos bajado mucho subsidio de nación, para emprendimientos, para cooperativas, o emprendimientos individuales. Que eso tenemos mucha demanda, realmente en Misiones mucha gente que le gusta, sobre todo a las mujeres que son las más responsables, no sé si, porque son madres, saben manejar bien el dinero, y son muy responsables en el trabajo. Eso hemos observado, los subsidios que bajamos para las madres, para las mujeres, realmente nos da mejor resultado, sin discriminar a nadie, pero por la carga de familia, aparentemente le da una mayor responsabilidad, y apuntamos a eso. Nosotros estamos trabajando en positivo, creemos que Posada está muy linda en la costanera, está muy linda en el centro, pero necesitamos derramar en los barrios mayor actividad económica, independientemente de lo que pase en nación, en provincia. El municipio es autónomo, y tenemos que generar distintas políticas, estamos pensando en crear un instituto de vivienda municipal, así como el Iproda, pero municipal, porque a muchos se les complica el Iproda, y queremos hacer desde el municipio, viviendas municipales, para aquellas personas que tienen gran problema de vivienda en este momento. Tenemos cerca de 60, 70 asentamientos, y queremos también buscar regularizar esta situación, porque realmente hay familias, sobre todo chicos, que están pasando mal, y bueno, eso es una responsabilidad sobre todo el intendente. Después vendrá el gobernador, vendrá el presidente, pero el intendente es el que pone la cara, y el que gobierna esta tierra acá. Este predio acá, el intendente es la máxima autoridad, y se tiene que hacer respetar. ¿Y los recursos de dónde saldrían, por ejemplo, para un instituto de vivienda? Un instituto de vivienda necesita recursos importantes. Sí, eso es un convenio, sabemos bien que nuestra provincia es una de las más pobres del país, junto con el municipio, el presupuesto actual, la mayoría del dinero se va en sueldo, creo que de 1.900 millones para este año, creo que de 1.800 aproximadamente se va en sueldo. No, esencialmente hay que acordar con la nación o con la provincia. Los recursos hay que generarlos, si no a nivel internacional, porque este municipio, al tener carta orgánica, nos permite hacer convenios con Paraná, con Porto Alegre, con cualquier municipio a nivel internacional. Esa facultad tenemos, y hay que ejercerla, tenemos que ejercerla. Realmente, al tener carta orgánica, tiene que haber una gran diferencia con Garupá, que no la tiene. Tenemos que realmente aplicar todos los recursos que tiene este municipio, para que se aplique esta carta orgánica, y no sea solamente que permita votar cada año el kit concejales, porque esa es la diferencia con los municipios que no tienen carta orgánica. Habló de industria, habló de comercio, en turismo, ¿qué considera que habría que hacer desde la Municipalidad de Posadas? Sí, hay que hacer un emprendimiento, por supuesto, concesión privada. En Oberá tenemos unas hermosas termas, que lástima lo tenemos acá en la Costanera, como lo tiene en Río Desarrollada. Emprendimiento termal tenemos que hacer en un parque acuático, en un parque de diversiones, para que el turista se quede en forma permanente, aquí por lo menos una semana se quede, no usted, dos, tres días. Aparte de toda la parte de restaurantes que tenemos, algunos nos plantean de especializarla, por pasta, por comida tradicional, pero nosotros apuntamos estos emprendimientos para que el turista cuando venga realmente se quede y haya un atractivo. El tema del parque termal es muy bueno porque eso tenemos turismo todo el año con la gente del PAMI y eso es algo que tenemos que explotarlo como lo está haciendo Entre Ríos, que es el modelo a seguir y lo podemos hacer acá. Entonces ese es nuestro objetivo. Dos o tres emprendimientos que sean permanentes y que atraigan al turista. A ver si entendí bien. ¿Usted dice hacer el parque termal acá en Posadas o un convenio con Oberá, con el parque termal que ya tienen? No, no, no. Hacerlo acá en Posadas. Hacerlo en Posadas. El modelo, la verdad es que es excelente el agua que tiene Oberá. Realmente faltaría mayor explotación turística. Es una de las mejores aguas del país que tiene por las propiedades que tiene. Esa es una perforación al acuífero guaraní. Al acuífero guaraní de casi 1.200 metros. Habría que hacer una perforación de esas dimensiones acá en Posadas. Y habría que hacerlo como lo están haciendo Entre Ríos, que realmente lo han aprovechado bien. Exactamente, sí. Exactamente, sí. Usted mencionó un par de veces Garupá. Garupá está integrada a Posadas, es casi como un barrio de Posadas, y además está el servicio integrado de transporte urbano de pasajeros junto con Candelaria. ¿Qué haría usted con el transporte urbano de pasajeros? Bueno, eso hay que modificar la carta orgánica porque realmente, en cierta forma, está atado pie y mano el intendente de Candelaria, Garupá y Posadas, con esta situación. Es una decisión más provincial. Pero bueno, hay que modificar la carta orgánica. Pero se puede hacer alternativa, se puede hacer competencia. O sea, para que otro servicio que compita con esta línea de transporte, con transporte urbano colectivo, estamos estudiando eso, va a haber alternativas más económicas para bajar los precios y los costos, porque sabemos bien que el monopolio no es bueno en ningún caso. Usted está hablando de llamar a licitación, hacer caer la actual concesión y llamar a licitación para una nueva concesión. No, 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 no. Eso hay que modificar la carta orgánica. No, estoy hablando de alternativas de otro tipo de servicios que, digamos, que permitan... Que compitan con el que está ahora instalado, que podría ser lo que en algún momento alguien propuso un servicio de combis, por ejemplo. También, es un servicio de combis también. Sí, exactamente. Eso estamos viendo. O sea, la idea es generar la alternativa para que la gente elija. Lo peor que hay es que la gente no pueda elegir. Entonces queremos buscar opciones que mantenga su concesión, porque un costo rescindirse el contrato está bien hecho. Han hecho bien las cosas, digamos, para que no se pueda terminar con esa concesión, pero queremos crear alternativa. Esa es la misma propuesta alternativa, que siga ese servicio, pero a su vez queremos otro servicio. Otro tema de posadas es el tránsito. ¿Qué habría que hacer con el tránsito en posadas? Bueno, precisamente ahí tenemos que ver estar relacionado con el servicio de transporte, que el posadaño es muy utilizar el auto, ¿no es cierto? Utiliza mucho el auto y realmente se congestiona. Tenemos un problema cuando queremos ir a Villa Cabello o venir al centro, se complica por la cantidad de automóviles que tenemos. Y eso tenemos que ver, estar relacionado con la alternativa de transporte, que está moviendo la forma de descomprimir para que se utilice otro medio que no sea el auto. ¿Qué opina de las bicisendas? En Buenos Aires, donde gobierna el PRO hace ya creo que 15 años, vamos creo que por el tercer periodo de gobierno PRO. En la ciudad autónoma de Buenos Aires. 2007. 2007. Ahí se le dio mucha importancia a las bicisendas, están perfectamente desmarcadas, hay un sistema de bicicletas que son del gobierno que uno puede utilizar. ¿Qué piensa de esto de las bicisendas en posada? Que acá hay muy pocas, están mal marcadas, no se respetan. Bueno, eso es un poco todo lo que tenga que ver con el deporte, que es el otro punto. Yo decía que queremos una ciudad deportiva, queremos hacer una política de Estado Municipal, el deporte en toda su disciplina, los tradicionales y no tradicionales. Así como acá se arraigó en posada la estudiantina, en la cuestión cultural, acá los chicos se matan por la estudiantina, qué colegio sale campeón. Acá nadie se mata para hacer deporte, ningún colegio. Entonces, nos falta esa cultura deportiva, porque de nada sirve que tengamos bicisendas si no hay una cultura deportiva. Necesitamos incentivar todo tipo de deporte, acuático, este que usted dijo, de la bicisenda, que es el tema de la bicicleta, pero yo quiero aplicar un programa deportivo en forma permanente y constante, con ayuda económica, competencia entre barrios y entre colegios. Que sepamos a fin de año qué equipo de fútbol es campeón en qué barrio, de qué barrio es y de qué colegio. Y también deportes no tradicionales o deportes que tengan a su costo, como el tenis, apoyar a aquellos valores que están ahí por situación económica no pueden, desde el municipio. Eso queremos hacer. Así que apuntamos mucho a la cultura deportiva y queremos hacer una ciudad deportiva. Ese es nuestro eje. Porque eso trae una mejora en la calidad de vida, una situación hasta de seguridad se mejora, en varios ítems se mejora. No cuesta mucho, es una decisión política que hay que hacerla y hay que ejecutarla. Porque tenemos polideportivo vacío, tenemos cancha vacía, son actos pasmódicos, hay deportes que o campeonatos se hacen en forma particular o barrial de un barrio y no hay una competencia, no hay una cultura en eso. Así que ese es nuestro objetivo, nos hemos propuesto toda la disciplina, atletismo, todo lo que se pueda aprovechar, que Posadas realmente se caracterice por eso. Muy bien, Ricardo Zacarías, candidato a intendente de la ciudad de Posadas por el sublema más de Juntos por el Cambio. ¿Quiere agregar algo más? No, primero le quiero agradecer a usted por esta entrevista, realmente excelente, y plasmar nuestra idea. estamos muy entusiasmados, nosotros nos toca un poco recorrer los barrios donde está la situación más complicada, por el trabajo que venimos haciendo desde el Salud Social, así que le digo a la gente que nos dé una oportunidad de gobernar esta ciudad, y bueno, muchas gracias a todos los oyentes. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.